... Pasaron 12 minutos de las 11 de la mañana, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este en esta fecha especial de cumpleaños. Vamos a recibir a nuestro primer invitado, es el Director General de Tránsito de la Intendencia de Maldonado, Tránsito y Transporte, el señor Juan Pígola. Bienvenido a la mañana del 11. Un placer, Marcelo, como siempre es un placer. Y bueno, primero que nada, aprovechar esta oportunidad, que me enteré acá de varios cumpleaños que hay en el piso y por el piso, que bueno, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Bueno, recién estábamos hablando con nuestro móvil, que estaba allí en el puente que cruza sobre la ruta 10, la ruta intermediaria, en la zona de La Capuera, que no se usan, no es el único. Todos los puentes que hay sobre la ruta intermediaria, algunos que hay en la salida Montevideo por los accesos, no son utilizados. Porque la gente mira eso y dice, no tengo ganas. Como que son obras al santo Pepe que no cumplen con la finalidad y seguimos los riesgos. O sea, se invierte un montón de dinero y no se utiliza. Yo creo que las intenciones son buenas, lo que pasa es que los estudios son malos. Yo creo que el hecho de que coincida un cruce de vías en ese lugar y que el cruce peatonal esté en el mismo sentido, en el mismo lugar, desestimula el hecho de que suban arriba del puente. Sin lugar a dudas que lo sano, lo lógico y lo esperable sería que se cruzara por arriba del puente. Pero la verdad que la gente no lo hace y no es el único. A lo largo de Intervalinarias se invirtió mucho dinero en eso y prácticamente son inutilizables todos. O sea que no, yo creo que no se estudió. Y si tú miras ese lugar, que yo he tenido la posibilidad de estar varias veces ahí, porque eso es ruta nacional, pero el servicio que está al lado, la que corre paralela y la entrada a la capuera pertenece a la Intendencia, bueno, es un conflicto importante. Y claro, pudimos correr la parada, que la parada estaba anterior al cruce y obstaculizaba más. La corrimos, la adelantamos un poco para que los coches quedaran con buena visibilidad y cruzar. Pero el peatón, ahí está muy difícil el tema, muy difícil. Sin lugar a dudas, va a haber que tratar de armar algo con alguna semaforización a demanda para poder de alguna manera proteger un poco más. Y se va a tratar de esas solomadas electrónicas que se conviertan en radares fiscalizadores para poder reducir la velocidad. Pero ahí en la capuera hay un radar que marca la velocidad. No, son lombadas electrónicas. Marcan la velocidad. ¿Lombadas electrónicas? Marcan la velocidad. Claro, en vez de ser una lombada que vos aflojas, porque si no rompes todo, son electrónicas. Vos ponés y ves la velocidad. Pero la idea es que vayan radares en ese lugar. Bien, hablando del tema de los radares, se ve, ha hablado de una batería de radares electrónicos, de una fiscalización importante, ya hace mucho tiempo. Ya está concedida la empresa Cienza, ya se está trabajando en el comienzo de las instalaciones. Yo te había comentado la otra vez cuando me preguntaste lo mismo, de que me había agarrado los tiempos burocráticos para los cuales no estaba... Claro, pero hace varios meses, ¿seguimos empantanados los tiempos burocráticos? No, 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 por suerte no. Ya salimos, estamos ya los contratos para firmarse, ya se estaba, la empresa ya adjudicataria, ya está comenzando con los trabajos, fundamentalmente, de obra civil, que hay varios. Te adelanto que en esa zona se van a utilizar algunos radares que ya están puestos, que se les va a cambiar el equipamiento a nuevo, pero se van a utilizar en algunos lugares. El caso de que hay ahí en frente, cerca del destacamento de Las Delicias, y el otro que está un poco más adelante. Vamos a aprovechar, están dos puntos que están marcados. ¿El destacamento de Las Delicias para 25 de la manza? No, 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 el destacamento de Solana. Ah, de Solana. Hay uno ahí... Está por Las Delicias, en la para 24. Ahí va a haber uno en la 31 también. En la 31, donde hubo aquella prueba, ahí van a poner uno. Ahí se va a poner uno que está en el charla. Pues tenemos que optimizar un poco lo que está hecho. En Solana ya hay uno, ¿no? En Solana y para adelante un poco. Esos dos los vamos a... Viniendo hacia Punta del Este... Hay dos. Hay dos. Sí, y esos dos los vamos a poner de cuatro, o sea, de ida y vuelta, de las dos manos. Se va a optimizar con un sistema de video, de radar láser, para que pueda optimizar las manos de ida y de vuelta. ¿Qué pasa con... o sea, eso inmediatamente va a ir a la patente del vehículo, ¿no? La multa constatada se va a computar directo en la patente. Cuando yo vaya a pagar la patente, ahí va a saltar la multa. Exactamente. ¿Qué pasa con... ya lo habíamos hablado también, los autos extranjeros, que ya lo hablamos también con Policia Caminera, los autos extranjeros pueden andar a 180K, le pueden poner tres multas de color violeta, y los tipos cuando llegan a la frontera salen y... Por ahora. Si te he visto... Por ahora. Estamos... Hoy en día es así, hace tiempo dicen que va a cambiar y no ha cambiado. Sí, también es cierto. Y eso es injusto, y además me parece que es un riesgo, claro está, pero me parece que es una injusticia atroz, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los extranjeros residentes? Porque hay extranjeros que están viviendo acá, que de repente andan con un auto con chapa de otro país, ¿qué tiempos tienen? ¿Cuáles son las reglas que rigen para esa gente? No solo en infracciones de tránsito. Tienen que nacionalizarlo, ¿verdad? Tienen que nacionalizarlo, de acuerdo a la ley de aduana. Hay una ventanilla única de comercio exterior, el BUSE, que está atendiendo las demandas. Hay varias demandas que se han hecho para tratar de nacionalizar los vehículos, y si no estarán infringiendo la ley de aduana. Entonces, para algunos van a ser descomisados. Ha empezado una campaña más seria con respecto a eso, de los vehículos que están radicados en Uruguay, que tienen chapas argentinas. Y de hecho ha traído como consecuencia de que haya habido una saturación, en la ventanilla única de comercio exterior, para tratar de lograrlos, pero que vienen caminando bien. De cualquier manera, sacándolo del país, ya sean en cualquier frontera, los habilita nuevamente a estar rodando. Con respecto a lo anterior, que yo te dije, y es cierto lo que tú dices, que hace tiempo que se viene hablando, bueno, hoy en el Congreso de Intendentes, y puntualmente en el SUSIBE, ya he firmado un convenio de intercambio con el Ministerio del Interior, donde si logramos armonizar, lo que armonizar, entre comillas, la dirección de migraciones con el SUSIBE, ya sea mediante la presencia de un funcionario del SUSIBE, o mediante la buena voluntad de los funcionarios para poder controlar eso, podríamos llegar en algún momento a tener la posibilidad de controlar en la salida los vehículos. ¿Se da cuenta lo que pinta como posible solución en términos absolutamente condicionales? ¿Estaríamos viendo si podemos coordinar y si hubiera buena voluntad de los funcionarios? No solamente eso, eso arranca por una necesidad de que haya un criterio único en el propio Congreso de Intendentes, que las regionalizaciones a veces hacen que las realidades sean diferentes en un departamento con otro, aunque te parezca mentira, porque de repente, un supuesto, ¿verdad?, que el Intendente de Río Negro considere que multar a quien los viene a visitar no está bien, entonces... Bueno, pero no podemos, esperando que haya un criterio único que nunca hubo para la libreta, ahora recién hay para los valores de las multas, una cantidad de cosas, tenemos 19 criterios distintos, no podemos esperar que haya 19 coincidencias. Pero Maldonado, Maldonado, que es ejemplo y es vanguardia en muchas cosas, y nos vienen a copiar y nos piden, o les piden consejos a las autoridades sobre muchas cosas, punto, acá el que comete una infracción, se le pone la multa, y ese tipo, no sé, cuando se vaya en la frontera, no puede salir si no paga la multa, se terminó la historia. Es que estamos tratando, pero digo... Por lo menos la multa que le pongan en Maldonado, ¿no? Viste que cuando se unificaron ahora el tema de las multas, eso fue un proceso de dos años, para unificar los criterios. Y por qué una ley... Dos años, vamos a ponerse de acuerdo. Quiero decirte que como consejero del Congreso Intendente, yo tengo, como asesor del Congreso Intendente, yo he vivido cada uno de estos dos años en forma... Y sabiendo, empezamos con casi 13.000 artículos para las mismas multas, 3.000 artículos para las mismas multas, lo bajamos a 220 en el año 17, y recién ahora los podemos ingresar en la Codiguera Nacional conjuntamente con el Ministerio de Historia. Cinco añitos, metieron ahí para solucionar eso, cinco añitos. Y usted quiere que yo crea que rápidamente van a solucionar, de que los extranjeros... No, yo no quiero que crea, quiero que no pierda la esperanza. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Por eso mismo. Por naturaleza, me aferro al dicho, pero la práctica me da cada cachetazo, ¿no? Pero usted le está diciendo, no es injusto, si la práctica usted le dice... Hombre más justo que yo, no hay. Tiempo más, tiempo menos, usted llega a conclusiones positivas, bueno, tiempo más, tiempo menos, llegaremos a conclusiones positivas. Está bien, y mientras tanto... No pierda la esperanza. Y mientras tanto... No, Marcelo, no pierda la esperanza. Y mientras tanto... Y ajo. Y agua. Es injusto, porque yo si cruzo a 120 por la parada 20, me van a poner una multa que capaz que hasta piden mi procesamiento, ¿no? Más allá de que sea yo y que todo el mundo me conoce y que tengo que andar en puntita de pie, eso es un tema aparte. Pero cualquier persona que está mirando este programa pasa a 120 por un lugar de 60, pero lo levantan en la tacuara, hablando mal y pronto, y no tenés perdón, y marchaste, y no tenés vuelta, y vas a tener que garpar y si no... Corresponde. Está, y... Corresponde. Los que vienen de afuera... Y bueno, hace lo que quieren y pasa nada. Corresponde también, pero bueno... Corresponde que se pongan las pilas y hagan las cosas, y que no pasen los años para ponerse de acuerdo en una comisión. Y otra cosa... No es una comisión. No es una comisión. Son 19 gobiernos departamentales. Bueno, somos una comisión en el contexto... 19 gobiernos en un país así. Me parece que es ponerse de acuerdo... 15 minutos. 15 minutos en el Congreso Intendente tiene 15 minutos en el Congreso Intendente para que se vean las dinámicas. Las dinámicas son diferentes. Imagínense la frontera con el tema de las patentes de rodado. La frontera. Comparado con un centro de un país que vive de las patentes, que necesita la patente para ejecutar sus programas de gobierno. Mire lo que le está diciendo. Entonces usted dice, pero ¿cuánto cobra la patente Rivera para mantener? Sí, poco. ¿Cuánto cobra Flora y lo que necesita es imperioso? Esas son realidades que a veces regionales que uno no las toma en cuenta. Pero cuando llega... Y yo te entiendo, Marcelo. Mirá que yo te entiendo y tenés toda la razón del mundo. Pero a veces tenés que discutir y hacer entender y buscarle soluciones. Porque a veces... Pero ¿quién puede haber que no vea lo que estoy viendo yo? Porque lo que yo digo es de sentido común, puro y duro. No soy ningún iluminado. Es de criterio común, de lógica. ¿Quién no razona de esa manera? A ver. Cuando se llegó a ese criterio para... Pero para no irnos mucho por lo mismo, ¿verdad? Pero simplemente para darte un ejemplo. Cuando dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Logremos que, mediante el sistema que sea, poniendo personal del SUSIBE o poniendo lo que sea, que nosotros llegue el auto a la frontera y que no pueda pasar hasta que no pague la multa. Es una buena medida para ir cortando por lo mismo. Inmediatamente hubieron movidas y dicen, pero no es una medida simpática con el turismo. Ah, bueno, si vamos a hacerlo por simpatía. Bueno, pero... A ver. Y ahí entramos en un análisis y una discusión política. A mí también es antipático. Déjame andar a 200. No seas antipático. Por favor. Para mí no tiene sustento. Ese argumento es poco simpático para el turista. Acá son las reglas y hay que respetarlas. Punto. Si no te gusta andarte a otro país. Todo depende de cómo se discuta en el contexto. Si tú me lo preguntás a mí, como director de tránsito, nos agarramos a los besos porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso. En el contexto del Congreso Intendente, me encantaría estar en ese Congreso y decir, a ver, ¿quién es el que no está de acuerdo? Que levante la mano. No es tan fácil. Ah, por favor. Le hacen difícil ustedes. Tienen que simplificar ahí. Yo no soy Intendente. Un sacudón. No, bueno, pero usted es asesor y usted tiene banca ahí en el Congreso Intendente. Ah, se me está yendo por la rama. Hablan de Juan Pigola y Juan Pigola es su nombre. Por favor. Bueno, entonces ni que hablar ahora con el tema que le voy a tirar. ¿Qué pasa con el estacionamiento tarifado? ¿Cuál es la idea? Hace así como que le hubiera preguntado la receta del estrogonoz de pollo. No, no, no. Pero lo sé hacer el estrogonoz de pollo y me queda rico, pero... Bueno, acepto la invitación. No, pero en serio, Juan. No, Marcelo, no, no, no. A ver, inclusive hoy leí una nota que ya venía. ¿Podemos hablar de eso o no? Sí, por supuesto que sí. No, capaz que le tiré algo y me dice, no, eso es de urbanismo. A ver, no, no, no. ¿Cómo? No, no. Pero solamente por competencia, le pregunto. No, pero puntualmente sí. Pero lo que sí, está en manos de la Dirección General de Tránsito el instaurar o tratar de lograr una comunidad de ideas para que esto se lleve adelante por un problema que no es menor que es la falta de estacionamiento en Maldonado y sobre todo en los microcentros. Tanto en Punta del Este como en Maldonado. Esto se viene llevando adelante con varias reuniones con los alcaldes y con las fuerzas vivas y hasta hoy, 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 he recibido dos proyectos nada más que pueden ser tomados en cuenta como como insumo para ir armando para ir armando algo que todavía no está que es una licitación de ese servicio. ¿Qué ha sido? De la Corporación Gastronómica y de la Cámara Empresarial de Maldonado. De más y hoy aparecieron opiniones políticas ya que la pata que falta no porque sí no porque no Pero en los medios son las redes, ¿no? Se arman esos No, en los medios pero nunca hay en la mesa nunca en la mesa Ya vení vamos a conversar de esto Escribo en Twitter pero después en la reunión me cayó la boca No, pero es que no van a la reunión Bueno, peor Hemos hecho reuniones Más cobarde todavía Que han ido gente que han ido gente y que sí que vamos a presentar que no llegó nada A ver, yo recibí una nota donde me dicen que el estacionamiento de Punta del Este no es viable porque Punta del Este es lindo Sí, yo he escuchado audios que son realmente se los daría a Gabriel Lucero un humorista argentino que hace audios con los mensajes de WhatsApp y todo eso nos hacemos un festín Es ridículo Nadie puede decir porque aparte no hay fijadas no hay fijadas fechas fechas de cuándo tiene que funcionar calles no hay mencionado tarifas no hay mencionado tiempos de espera se habló de estacionamiento tarifado y ya eso desencadenó no, inclusive de buscar un sistema de ordenamiento que tenía que ver con el estacionamiento tarifado de ordenamiento del tránsito en los picos el centro de Maldonado el centro de Maldonado y hablemos de la plaza de Maldonado y de dos o tres calles a la redonda en las horas pico nosotros tenemos altísimas dificultades para funcionar estacionamiento doble fila horrible doble mano y cuando tú planteas la necesidad de buscarle una solución hay gente que asume la responsabilidad y dice bueno sí, habrá que generar espacios para descarga y descarga habrá que eso es todo lo que se está planteando que los vecinos puedan tener libre el tarifado hoy con los sistemas que hay electrónicos tú puedes hacer por círculo por horario por tiempo lo que no se puede permitir es que haya un auto estacionado 10 horas en el mismo lugar porque si alguien no se da cuenta que atenta contra la funcionalidad no solamente del tránsito sino hasta comercial digo bueno a eso le quería preguntar porque yo he escuchado porque hay versiones que no merecen ni siquiera prestarle atención y hay otras que merecen ser escuchadas porque justamente pueden ser un insumo que enriquezca una idea un proyecto los comerciantes decían pero si ponen estacionamiento tarifado la gente no va a venir al centro me voy al shopping que tengo los mismos comercios que puedo estacionar gratis y se termina la historia entonces no será un especie de boomerang de por ordenar el tránsito como objetivo central y también para dar la dinámica al comerciante no será un efecto contraproducente el cliente ya no al centro Maldonado que me van a pagar me van a cobrar me voy al shopping Marcelo hablemos en sentido común tú conoces Maldonado igual que yo de los mismos años que casi que yo estoy acá y nosotros hemos visto una depreciación del comercio en el centro de Maldonado importante y si tú me decís por qué y yo te digo que es por el estacionamiento tú no tenés donde parar tú cuando vos tenés que comprar algo es verdad es verdad a mí me pasa cuando tenés que comprar pero yo no me daré yo paro cuatro cuadras y camino está bien pero quién tiene esa costumbre yo busco por ejemplo y si no encuentro me alejo hasta que encuentre de mí hay gente que se enojó cuando yo decía que los empresarios y los empleados querían dejar parados los vehículos en frente a los comercios se enojaron pero que nosotros teníamos cuantificado que habían 160 plazas de 400 que estaban ocupadas por empleados o dueños de comercios pero que estas las tenemos anotadas con papeles pero nosotros no salimos ni a multar ni nada simplemente no pero nada pero lo que te quiero decir es que cuando se empezó este estudio se pensó a partir de una premisa es necesario tener más estacionamientos en Maldonado desestimular el estacionamiento prolongado en los lugares de concentración porque si es buen negocio hacer torres de 20 millones 30, 50, 80 millones de dólares no es negocio construir un estacionamiento porque nadie lo ha pensado pero acuérdate que en poco tiempo hay algunos predios grandes que fueron a estacionamiento y cerraron bueno la intendencia tiene algunas ideas con respecto a eso para tratar de lo porque hay un problema Marcelo tú y volvemos al análisis comercial tú tenés que comprar algo yo tengo 69 años tengo algunas dificultades movilidad de repente o no pero no quiero caminar mucho y voy y doy una vuelta por el centro de Maldonado porque soy localista y no encuentro donde estacionar ¿para dónde voy? para un lugar donde tenga estacionamiento ¿dónde hay estacionamiento? en los shopping ¿qué acabo de decir? bueno eso es lo que te digo entonces hoy por hoy hoy por hoy desde la gestión de la intendencia y hablando sobre un plan de valoración del microcentro de Maldonado de Punta del Este se trata de desestimular el estacionamiento prolongado para que haya rotación para que haya rotación para que Maldonado vuelva a tener como estuvo en su momento es comercio restaurantes en el centro y todas esas cosas que se fueron perdiendo ¿por qué se fueron perdiendo? porque no hay de estacionar tú hoy por hoy esa es una de las razones no vamos a decir que ahora si ponen estacionamiento ahora van a abrir todos los restaurantes no no, no Marcelo no Marcelo a ver si hablamos hablamos a a calzón quitado yo creo que desde el momento que se autoriza la instalación de un comercio ese comercio tendría que tener lugares para estacionar ¿verdad? bueno pero es un concepto que se empezó a manejar hoy en día porque hace 20 años no existía ni siquiera razonarlo el tema el tema del estacionamiento en el mundo en el mundo el estacionamiento fue un problema hay a ver muchas ciudades que ya hoy por hoy no te dejan estacionar en los centros históricos no puedes estacionar en los centros históricos patita contigo si quieres conocer y lo que tú decías hace un rato si tenemos que estacionar a cuatro cuadras estacionemos cuatro cuadras pero no desde el concepto general cuando alguien te describe pero es que eso está práctico ¿cuánto tiempo perdés dando vuelta en el centro buscando lugar en la puerta y justo me lo agarreñó este y justo me irías por el espejo y justo quedé uno libre pero no puedo ir para atrás porque me llevan muchas veces estacionas en el lugar para discapacitado que está libre y cuando te multan decís no pero fue un momento que yo paré si si bueno lugar de discapacitar para discapacitar bueno pero a ver eso está pasando eso está pasando el cordón rojo donde dice no estacionar porque es una entrada de una casa o un comercio o que hay un cartel que dice reservado tal hora tal hora hay una cantidad de normas que no las cumplimos y por eso tenemos el tránsito que tenemos que es un desastre horrible Pígola yo quiero optimizar el tiempo y en cada tema me apasiono porque me encanta discutir con usted yo no estoy discutiendo con usted bueno discutir en el buen sentido uno asocia no quiero cortar una relación de tantos años por un auto no ni loco ni loco más menos hasta que coma el estrogono por lo menos no pero realmente hay muchos temas importantes y uno de los que más se habla es que ahora está lleno de inspectores en tándem en el centro de Maldonado por suerte que están controlando si claro bienvenida la cantidad de inspectores tantas veces hemos hablado de la falta de recursos humanos que le hacía falta a su dirección vaya la reiteración la redundancia pero muchos dicen para qué tantos haciendo qué porque obviamente controlan no estacionando la fila o sea tratan de ordenar un poco el tránsito en el centro en el casco urbano que es lo más crítico lo más caótico pero algunos dicen bueno son muchos inspectores solamente para el centro de Maldonado te alejas un poco y ya no hay y lo otro es la utilidad real porque además que también vamos a hablar de las agresiones que han sufrido algunos inspectores de tránsito pero cuál es el objetivo de estas varias decenas de inspectores que ingresaron qué tareas se les van a dar hoy por hoy ellos están haciendo sus primeras armas no multan simplemente están notificando se ha extendido el radio de acción estamos desde calle 7 camino los gauchos la valleja todas las aumentó inclusive estamos en punta del este la rambla hay por muchos lugares por eso que se ven muchos ingresaron nuevos están trabajando ¿cuántos son como 140? no, no los nuevos que entregaron entraron 120 para toda la intendencia para acá para Maldonado entraron 64 bien parecen más ¿eh? por suerte se ven mucho porque caminan mucho exacto caminan mucho cada uno tiene todos los días una orden de servicio donde tiene que cumplir durante tantas horas el recorrido de tantas calles y eso está marcado dentro de un radio de trabajo que aunque te parezca mentira Marcelo recién después de casi 7 años estoy pudiendo darle una estructura de de vigilancia y de y de y de información a Maldonado que no la no la había podido tener ahora por suerte la tengo se ha ordenado la presencia es disuasiva la presencia del inspector es disuasiva y bueno tratamos de que las cosas mejoren en ese aspecto el cometido de ellos hoy es estar tratando de ordenar y eso pero disuadir presencia no están multando no 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 para nada se les va se les va a adjudicar alguna otra función alguna otra potestad a esos inspectores la tienen son de control de vigilancia de ellos pueden llamar por radio están todos equipados pueden llamar en caso que necesiten asesoramiento de un supervisor o un caso especial de acción que necesite que haya aplicarse una multa una falta de respeto hacia el inspector una clave 6 que hace que venga un policía digo todo más o menos ellos tienen lo mismo lo único que nos están pudiendo multar hoy están haciendo notificación y la reiteración y la reiteración de la notificación amerita una multa que se la puede llegar a efectivizar un inspector con grados y de las agresiones que nos puede decir porque el otro día hubo una normal que le pegó con un casco a una inspectora fue que la lastimó hubo pulso medidas gremiales bueno eso es otro tema pero lo de la agresión es parte del mundo que estamos viviendo hoy por hoy el tránsito está muy violento ese mismo día o al otro día agredieron a un chofer de un ómnibus o sea estamos en un momento en que algunos porque no es todo algunas de las personas están entrando en una etapa de desquicio que hace que se vuelvan violentos con respecto a los inspectores agredidos bueno hubo en los dos hubo una una instancia que no se cumplió con el marco de instaurado de funcionamiento que ahora se está haciendo más escrito todavía donde se tiene que pedir la colaboración correspondiente para ese tipo de actuación y que la persona que no cuenta con la documentación debe ser en forma inmediata detenida en ese momento no se debe de acompañar a la casa ni salir del radio donde se tomó la acción sin la debida autorización y colaboración policial lamento realmente lo de la agresión porque el compañero fue agredido pero también hay que cumplir un marco normativo de gestión y de acción que tiene que manejarse se ven obligados a trabajar con la policía en los operativos siempre o sea la premisa que tuve desde que ingresé a la dirección fuera que ningún funcionario fuera agredido nunca y para eso que sea o sea si necesito poner la republicana al lado como está hoy la voy a poner hemos trabajado con eso hemos trabajado con eso también hoy todos los operativos y si yo veo los operativos en Punta del Este está la republicana y nosotros están ahí quietitos de respaldo están los inspectores trabajando pero cualquiera que se quiera hacer el vivo te quiero ver es lamentable en la última etapa de las relaciones públicas la que utilizamos es esa y si es que no queda otra porque se enfrentan a cada caso yo me he parado a propósito a ver qué pasa o sea cómo trabajan la gente que viene en qué estado viene la verdad que es tan variopinto porque hay que estar en el lugar de los cuerpos infectivos la verdad no es changa hay que estar en el lugar de la policía la verdad que no es changa porque se enfrentan a cada uno que le salen con cada barbaridad y que cómo lo manejas porque tenés que tener el temple la confianza la seguridad el respaldo una cantidad de cosas que en esas situaciones hay veces que se van un poco de la mano y acá hay que aclarar algo esas actitudes no son privativas a ningún grado económico ni político ni nada son más o menos todos marcados con la misma tijera cuando alguien le dice mire que tal cosa está mal ahí empieza el problema ahí empieza el problema por suerte Maldonado y esto Marcelo creo que tiene mucho que ver también hemos logrado ordenar cosas hemos logrado ordenar cosas la compactación de motos compactamos prácticamente 500 toneladas de motos compactadas siguen los problemas siguen los problemas y van a seguir los problemas porque ha aumentado el tránsito exponencialmente yo miro la lista de preguntas que tenía y le hice tenía 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 preguntas le hice 2 nada más es un buen número es un buen número después me va a tener que explicar el cruce ese ahí frente a la estación de servicio dice ahí en Roosevelt esa dárcena que hicieron ahí falta una parte ahí falta una parte todavía que es la prolongación de un cantero central un poco para tratar de desestimular la contramano esa que se hace claro porque los que vienen de Maldonado a Punta del Este y los que vamos de Punta del Este a Maldonado y queremos doblar ahí nos ponemos los dos para cruzar y estamos de frente o sea vos no ves porque tú y yo y yo no ves porque estás vos hay que desestimular ahí hay que arreglar algo eso fue un proyecto que hizo planeamiento que nosotros estamos tratando de estudiar porque si bien es cierto bajaron la sinestralidad el cruce ahí bajó crea ese problema que no bien dices ahí sí, sí y no sé si no es peor porque la gente no sabe y de repente se tira y viene uno y los partes del medio nosotros tenemos que chicar un poquitito el alargar un poquitito el cantero central para desestimular el cruce sí, sí es así bueno en fin sabrán cómo hacerlo pero háganlo lo vamos a tratar vamos a tratar no sé si será no sé si será de su gusto yo simplemente soy la voz del pueblo y por eso se lo digo a usted que es jerarca pero le digo le digo a don Marcelo bajó la sinestralidad en ese lugar con lo que se hizo hay que terminar de arreglar ese trabajo siga siga con las preguntas no, pero dile, dile no me amague no me amague si no me va a pegar es verdad que usted recibió un sobre quiere que siga ahora viene la más caliente no, no, no usted sabe me conoce de chiquito no se olvide que me conoce de chiquito Juan, gracias por acompañarnos una vez más placer Marcelo como siempre es un gusto muchas gracias señoras y señores con temas pendientes para una próxima oportunidad despedimos al señor Juan Pigo le hacemos la pausa a las 11 y 41 ya volvemos hasta la próxima cuáles no sacan pedazo no needed Gracias por ver el video.